Muy buenas tardes, nos encontramos en Pocuzana, precisamente en la base del grupo de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú y nos sentimos orgullosos de las capacidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas y esta vez estamos viendo aquellas que representan a la Fuerza Aérea del Perú. Y nos vamos a explicar un poco qué es lo que estamos viendo ahora en este gran despliegue que la Fuerza Aérea nos está mostrando en la playa de Puntalobos. Para ello estamos con el Capitán Cruzado y nos va a contar un poco acerca de lo que estamos viendo en este momento. Buenos días, el que saluda es el Capitán de la Fuerza Aérea del Perú, don Irán Cruzado Ramírez, perteneciente al grupo aéreo número 3. En este momento estamos viendo la aeronave VEL-212 que está haciendo un patrón de reconocimiento, buscando a un personal aislado. En este caso la aeronave es un VEL-212 que se encuentra sobre la playa en este momento tratando de ubicar al personal aislado para la próxima inserción de una patrulla SAR de búsqueda y rescate. ¿En qué casos ocurre este tipo de despliegue? Por ejemplo, en algún que hayamos tenido de manera histórica. Bueno, normalmente esto es el día a día en el BRAEN, cuando nosotros tenemos que buscar una patrulla, cuando la patrulla enemiga, perdón, no es la patrulla propia, se encuentra con una patrulla enemiga o lo de enemigos terroristas, se enfrentan y tenemos algunos heridos, tenemos que nosotros evacuarlos. Nuestra función realmente es sacar al herido del punto y poder salvaguardar su vida. Lo que estamos viendo en el aire ya es la llegada del helicóptero y nos van a mostrar exactamente qué es lo que nuestra fuerza aérea está preparada para hacer. Para conocer a mayor detalle este despliegue vamos a conversar con el Teniente Babilonia. Muy buenas tardes. Explícanos un poco acerca de lo que está ocurriendo en este momento. Sí, muy buenas tardes. En este momento vamos a visualizar cómo la aeronave MI-171 está realizando una inserción de una patrulla de operaciones especiales de la Fuerza Aérea del Perú. En este caso, al tener dificultades en el terreno para poder posar, se utiliza la técnica de fast rock, en donde la aeronave hace una maniobra de hover y el personal de la patrulla desciende por una cuerda hasta poder tocar terreno firme y posterior a eso poder hacer la aproximación hacia su objetivo. ¿Cuántas personas son las que están dentro de esta aeronave? En este caso, de acuerdo al tipo de emisionamiento que se le ha encomendado, en la aeronave se encuentra una patrulla conformada por ocho operadores especiales, cada uno con una función distinta, ¿no?, que complementa el trabajo de todos sus compañeros. Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo descienden cada uno de los efectivos de la Fuerza Aérea del Perú para poder hacer el rescate de esta persona que estaba aislada. Principalmente nos comentan, pues, que acciones de rescate en el BRAE. En este caso estamos simulando que tenemos un personal aislado que puede ser una tripulación aérea o puede ser un combatiente que ha sido capturado por el enemigo. En ese sentido vamos a entender que este personal aislado ha sido despojado de sus pertenencias y no cuenta con ningún equipo de comunicaciones ya que está en territorio enemigo. Entonces, una vez que la aeronave ha podido ya localizar dónde está este efectivo, inicia la siguiente fase con la inserción de la patrulla de rescate en combate, que es ya teniendo las coordenadas del objetivo, hace su ingreso para recuperarlo y poder ser traído de nuevo a Líneas Amiga. Muchas gracias, Teniente. Ahora, Capitán, cuéntenos el despliegue de los hombres en tiempo. Bueno, ahora podemos apreciar, ya se señalizó el punto, después de haber tenido la comunicación tierra-aire, se ve señalizado a través de un humo rojo, el piloto, en este caso la tripulación del helicóptero, ven el punto, se acercan al punto y están desplegando el RTEP. El RTEP, esta plataforma, es para poder extraer a todo este personal fuerzas especiales, más el hombre aislado que se tenía en un principio. Gracias por ver el video. 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 Y de esta manera hemos visto el despliegue de nuestra Fuerza Aérea del Perú en una operación de búsqueda y rescate en combate. Muchas gracias al Capitán Cruzado y al Teniente Babilonia por estar con nosotros y explicarnos a detalle de esta manera tan dinámica y tan didáctica pues de ese despliegue de ese despliegue que hemos visto el día de hoy. ¿Algún mensaje final, Teniente? Sí, bueno, a la población en general pueden sentirse tranquilos ya que su Fuerza Aérea del Perú se encuentra día a día entrenando y capacitándose para poder responder ante cualquier necesidad del Estado y de esta manera poder resguardar así la seguridad del territorio nacional. Bien, y Capitán, un mensaje también suyo. Bueno, recordarles a todos los peruanos que la Fuerza Aérea del Perú está trabajando las 24 horas, 7 días de la semana para poder salvaguardar la integridad de la población. Muchísimas gracias entonces con nosotros hasta una próxima oportunidad en la que estaremos en una transmisión en vivo con más información para ustedes.